Maradona Maradona no es una persona, cualquiera es su nombre En las alas heridas es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardada Hace más levantes perdida por tres puntos Coge el rebote ofensivo Carlos Suárez y Pancho Hasen Desde su casa nota un triple que forzaba la prórroga Estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona, cualquiera es su nombre Maradona no es una persona, cualquiera 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 es una persona Gracias por ver el video